No, que digo que los revendedores y todo eso no hay baneo, me parece, nomás. Me fui retonado, rey. Pero los revendedores no son ilegales, boludo. Pero lo ponen por comercio y por reclutamiento, boludo. Ah, sí, sí, sí. No, con vivacidad. Vamos con llave de brazo. Se le voy a pasar al Dani, curioso. Ok. ¿Dónde está el Dani? Así se ríe un poco. Ah, entonces soy yo de Pri. No sirve. Uy, ese quién es. Franks. Ya se desconectó uno. Qué raro que tengo activo el tema del Mascotura y... Sí, también lo que sentí. No es lo raro que lo tenga, digo yo. Puesto. ¿Qué pasa? Acá estoy chido, acá. ¿Vos qué onda, pá? Pues sí ganamos. ¿De qué se le estimaron? ¿Qué? Medio líneo, básicamente. Ah, no, no, no. Ucate, es rey. No. Eh, se quedó en línea, eh. Ah, bueno. No antes de ir el gasto de dos torretas en un turno, pero bueno. O sea, le tapó la línea para que no me jodas vos, supongo. Quiero imaginar, ¿no? Quiero suponer, pero... ¿Se le quitás alcance al sacro, al steamer digo, le jodés la vida? No, es que entré con la variante. Siempre lo haces con variantes de mierda, la puta. Y boludo, llave de brazo. ¡Boluda! Siempre lo mismo. La cara acá. Y no sé qué hacer. Y yo en este turno puedo llegar a meter un abordaje. ¿Me das PMS? Me tiene que gustar. Ah, pará, PMS a turno uno, boludo. Sí, el steamer, girl. ¿El steamer? ¿Eh? El steamer. Mirá cómo está. Me ha regalado que pan lactal, boludo. Evoluciono. Aspiro a abordaje y me vuelvo. Le voy a pedir PMS. Pero no llegás, boludo. Está re lejos. ¿Qué no voy a llegar a abordaje? Son ocho casillas, abordaje. Venderme es una cosa, pero llegar llego. Claro. Eso es otra vez. Bueno, pa. Pema aparte. Mirá, le escribí y pensé que estaría bañado. Pero en coli no estoy bañado, boludo. Tomá, puto, tomá. Modelador de mierda, boludo. No saben moderar, hijos de puta. No saben bañar tampoco. Ahí te estaban escuchando, ahí te... ¿Qué me van a escuchar, boludo? Si no me conoces Genki me van a conocer esto muerto. Al otro día subir el video. Te han bañado permanentemente. ¿A quién? ¿A quién me han bañado permanentemente? A mí, digo. Ah, de verdad. ¿A dónde hay como moderador que lo banco a muerte al señor este que siempre habla conmigo? ¿A su turno el otro vez? ¿No está? Interesante. Boludo, me está retentando. Si no te metes... Si no te metes a ningún lado, haz lo que quieras, porque tenés 4.000 leyes nada más. Ahora me dio miedo. Ahora la cago nieve, boludo. Tengo que prepararme para el siguiente. Ah, blindaje. Me cago. Sí, no sé por qué entré con blindaje. Y si me das PM, pa, voy, eh. Abro cráneo. Voy a hacer una cosa. Como vamos a robar que el ZeroTrop no juegue. Vamos a hacer una cosa medio jugada. Y este Steamer con estas torrentas, la verdad que sí. Eso me viene re bien, boludo, porque... Para lo que quería hacer, me viene perfecto. Tengo... Todo lo que quieren la guacha. Vamos a hacer así. ¿Sabes que sí? Estaba pensando en la misma, boludo. O sea, o sea que voy. O sea que me libero. Lo malo es que el ZeroTrop si aparece me quita todo el boost. Pero bueno. Cosa. Se la revivían, boludo. 14, 14. Vamos. Espera, tengo... Si juntas todo, tengo tu edad, boludo. Para que encima pensé que había entrado con Codicia. No, con Avaricia, entré con Codicia. Pero igual, Codicia está bien. 150 de potencia. Sí. Y si nadie me pega, se me activa el Ocre del Bulbys y... Nos vemos. Y el Nebuloso. Ya, ponle. Es que... La discapó viene re bien, porque para pegarte se tiene que reacercar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Incluso no te pega. ¿Qué hacen? Es serio, bro. Ah, no, 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 no. Sí. Ya empiezan a insultarse. El chafercito me puede estorbar. No, el chafercito me puede estorbar y no me gusta. Sí, gracias. Thank you very much. El steamer le acabó. El conejo le recabó el steamer. Ah, buenísimo. Ahora pego, me escondo y le recabe. Ahí está, mirá. Perforadora, negación, listo. Somos nosotros, pa. Es que Lenny, tontamente con un PA que te mostré tanto, boludo, es muy vivido. Muy bastante vivido. Es que Lenny es primer pick en todos los... Sí. Todos los torneos, en todos los drafts. Primer pick junto con el steamer. No está, boludo. Ah, mi hijo. Este ni la va a pasar muy mal. A ver... Se le activa a Marvel en cuánto? Eh... Creo que le llevo justo tres... Sí, no, no le llevo. Así que quedate donde estás. Así usan algo así. O bueno... A mi hijo no es que le bajé. ¿Cuánto le pegaste a nadie? Tres mil. No, monado. ¡Mátalo! Encima, pará, tres mil. Se comen de vida. Pero pará, ¿y cuántas veces 80 se le cargaron? ¿Cuántas veces se le cargaron 80 de escudo, boludo, aparte? Fíjate que tiene la capa esa. No sé. Mirá, uno, dos, tres... Son cinco, seis, siete, ocho, ocho veces. Siete en total. Porque la última no cuenta. Bueno, siete por ocho. 560 de escudo tuvo. Si no me bajás... Lo que yo bajé recién, sospeta. Tía, re que yo te agarré bastante. Ay, la llamé ya. ¿Y ahora? Si yo quiso meter una asistencia. Uy, amigo. Me lo voy a abrir a este también. Me acaba de dar línea. ¿Me lo dejás a mí a este? ¿Me lo dejás a mí? Sí, pero, boludo, no pego, tío. Me lo pego. Dale a la otra, dale al otro, boludo. Una pala. ¡No! Pero, bueno. Dejámelo ahí, dejámelo ahí, dejámelo ahí. Dejámelo ahí. ¡No, boludo, dejámelo ahí! Bueno, eso se lo... Ahí como al fin. Eso se lo puedo quitar si quiere pirri. Ahí está. Sí, eso se lo bajó de un abordaje. Igual mirá que ya no tenés decadencia, eh. Lo sé, pero lo mato. Easy. Check out the wind de mierda tenemos, ¿no? ¿Te pone a pensar? Ah, bueno. Palare de vuelo, qué raro. Yo mato a ver del black. Yo mato. ¿Vos pusiste eso? Se lo puso él. Yo lo mato, yo lo mato. Ah, dije él es ni reconfiado. Yo mato, tiene que cambiar, estaba re lejos. Acá me decía que baje eso porque, bueno, la torreta también tenía daños, pero... Baje eso. Lo que pasa es que acá pierde un PA, por lo cual lo puedo meter... Uy, pensé que jugó, boludo. Tengo una para vos. ¿Te lo dejo ahí? Sí, o si querés meter una marea. Y le pego, pero dale nomás. Tengo para todos, ¿eh? Che, qué fuerte me sentí con eso de comerme a Lenin en un turno, boludo. Le falta daño a mi raza, boludo. No sé qué onda. ¿Cuándo en cada vez me lo va a mejorar? Total, siempre mejoran otras razas, pero el steamer nunca la toca, boludo. Adiós. Che, esa pala tampoco estuvo nada mal, ¿eh? Te da a mil boludos. Sí, sí, sí. Bueno, a ese combate lo voy a meter de relleno porque me gustó ver lo que bajé. Y el siguiente será el que haga la pena. Si dura 40 minutos, dura 40 minutos. Voy a poner tridente por si pasa algo, así metemos favores como mucho. Ojo, ojo, ojo. Te decía que eso, que meterle un montón de guita y de tiempo a un juego, donde lo único que vas a hacer es que los jugadores viejos del juego vayan a jugar ahí, como que no vas a obtener muchos jugadores nuevos si inmigrás todo. En cambio, si el juego es nuevo y todos arrancan de cero, es más probable que la gente nueva arranque a jugar. Ojo, ¿te da la asistencia? Así te doy ángulo y todo. Eh, no. Te sirve. Está bien, si igual lo ibas a hacer. Y bueno, para la vida es así. Cienes de excepciones. Sí, le pego a Lenny, ¿no? Sí. Oh, 49% de Lenny. 43 el Ubi, 35 el otro bichito. Eh, ¿no? Y voy a cargar esto. Bueno, en verdad ahora que lo estoy pensando, capaz conviene pegarle directamente. En realidad no sé si conviene pegarle a alguien, porque yo a ver, pego... Bueno, con una par le saco el escudo y con otra par le pego. Así que le voy a pegar a Lui ya directamente. No me di cuenta que le iba a pegar a mi compañero y le pegué. Siempre me pasa. O sea, miro dos, pero no miro el tercero que puede que le haya pegado. No, ya empiezan a poner portales para acercar. O sea, no me voy a contar nada. ¿Jubilá, jubilá? Es el simple y más técnico. Te la re bien, boludo. Bueno, está mal, pero no está mal, boludo. Sí, pero... ¿Jubiló? ¡Ey! Yo la veo. Total, tenemos que botearnos en este. Y vos en este turno... O sea, en el que viene, me boteas y voy a jugar turno 3. Se la re bien, boludo. Y encima tenés ángulo a dos muñecos, o sea, excelente. No puedo hacer mucho más. O trepeas. Para sacar el bullies, me sirve. En realidad esa par le estuvo golpeado para bajar el escudo. Está bien. Al menos lo vas cagando. Bueno, yo turno 3. Algo me como, ¿eh? Una verga porque no voy a matar a nadie. O una verga porque mató a alguien. Pero para celebrar la verga. ¿Se entiende? Eh... Se entiende. Espero que sea la tuya. No. Che, boludo. A ver si en agosto vuelve el Nico y nos vamos a comer, ¿eh? ¿Te juntás? No te cago en el... ¡Eh! Me gusta, me gusta. Che, Nico está vivo. Sí, juega a LOLcito. Ahora es puto. Ah, LOL. A LOLcito. Está re vivido, me dijeron. Conecta a poner la sede a la tarde y está ahí hasta la noche. Ayer hablé, boludo. Ah, sé que de estudiar ni hablé, boludo. No sé en qué momento estudiar, pero bueno. Está picante. De ponerla ni hablé, boludo. Eso es legal, menos todavía. Yo estoy con la germa hace como 3 años, boludo. A 700 de jugos, boludo, ¿no? Hijo de puta. Vamos a... ¿Vamos a esto? A la conquista de la vaca. Lo hacía mierda, ¿verdad? Con las flanetas. Nunca fui ahí. ¿Vos fuiste antes de Bergeno? No. ¿De aquí? Nico dijo que es clave, ¿eh? O creo que quería ir, no me acuerdo mal. Che, yo estoy por... Darte... Directamente PMs y decadencia. Sí, sí, esa es la idea. Yo voy a bostear este turno full. Y nos vemos. No tengo alcance, ¿no? De hecho, mirá, voy a hacer eso y voy a poner una pala acá. Así... Te tapo yo. O lo hacemos por ahí. Ah, ¿vos te parás a mí? Sí. Sí, poné la ley. Casi me olvido de evolucionar... Te tapo la línea, ¿eh? Y, boludo... Sí, está bien. Igual yo no iba a pegar ahora. Es que me olvidé igual el hechizo de... De controlar las muñequitas. Ojo, mirá que está la táctica ahí, ¿eh? Ojo, ojo, piojo. Va a dejar abierto, claramente. Igual el Ugi no puede pasar. Mochila para... Ah, sí, pues. Sí, sí, sí. Mochila para Lenny. Y si... No, Lenny no. Tiene 4.900. Y si lo tirás para nosotros dos, porque nosotros somos más bladitos. Bueno. Clave de esta reina. Y la pala que pasa el portal mejor, ¿no? La tira y que pasa el portal. La acaba de cagar con eso, mirá. Ah, la vas a mover con mi aracno. No, porque la mato, la mato, la mato. No, no, no. Bueno. Pone tu pala y que tu pala se quede acá. Tengo miedo. Otro compañero ya nos tiró daños. Sí. La concha del lag. ¿Qué pasó? Y no, ahora se va a pasar el turno. No sé qué pasó. Me viste lo que me tenía que dar. Sí, sí. Ah, y la mochila, gordo. No se mueve. Acá me quedó la pantalla congelada. Tranca que todavía no es turno la para Ford. No. No, no habías borrado caché hace media hora. Sí, sí, sí. Pero, no sé. Literalmente. Está flotando el hechizo como en el aire. No, no. Reiniciá, gordo. Reiniciá. Cerrá ese cliente y abrió. Bueno. Me re laggeado, pa. Uf. ¿Tiene daño a mi torreta? Uh, le van a dar ahora. Cabe mencionar que el chabón le dio daño a mi torreta antes que a vos, eh. Sí, fue por el Emi. Ok. Bueno, me trae que no vayan por mí. No. Uy, se aplacó con la pala. Lo aplaca la pala. Ojo. Vamos la pala. Vamos la pala. Vamos la pala. Boludo, la hace gastar tres. No, va por mí el hijo de Remil. Y sí, boludo, te saca a Wolverine. Ocreete, placa, todo. No, no te saca. ¡No! ¡Amigo! Amigo, me siento débil. No, boludo. Que pega. Que pone. ¿Qué se puso cuerpo a cuerpo a la perga esa? No lo mato, pero la va a pasar mal. La va a pasar mal. ¿Cuántos pibes tiene este gordo? Siete. Que le tiene algo igual. No, no, no. No te vayas. ¡Tapame, Lenny! Bueno, tengo mil y tanto. Yo acá abro. Elen y mi... ¡Uy, mirá la resi de Lenny críticas! ¡Uy, sí, 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 sí! Sí, 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 sí. Ah, bueno. El uy no reduce nada. Está como... El 40% son menos ciento... ¡No! ¡4 PA! Era obvio. ¡Ah, chupame la verga, boludo! ¡Qué malo que son de retiro! ¿Y esas incurable? ¿Dónde salieron? No, le pego a Lugui. Full. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Boludo, qué? Se movió solo, ¿no? Sí. Decís que tenés PM de sobra. La verdad. Yo tengo 8 PM. Sí, sí, tengo, tengo, tengo. ¿Por qué se movió, boludo? What the fuck? No sé si darle dos... Dos amarres a un resarco. Dos amarre, obviamente. Perfecto. Lo haces un marfilito. Y lo abrí, ¿eh? Si no tuviera la prevención, estaba 1700. Qué pájaro de la mochila, boludo. Me aleja, ¿no? Me aleja, hijo de puta. Creo que tenés alcance igual, ¿no? Sí, pero no llego tan lejos. Qué verlo. El Lugui me puede matar tranquilamente porque este me va a pegar. ¡Ah, pará! Igual tengo PMs ahora, me vuelven los PMs. Sí, pero... salvarme es imposible. Ah, no, no, eso sí. No estaba pensado. 500 de daños generales. ¿Cómo pegan tanto? Ah, no, ¿por qué? Ah, sí, tengo el PM. ¡Ay, por Dios! Voy a Trex. Lo veo. Era clave lo de la palita, boludo, de la mochila. Muy clave eso, guay. Ojo. ¿Sabés qué pasó? O sea, como que se congeló la pantalla con el hechizo en mi mano. Sí, 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 me pasó eso, sí. Bueno, me pasaba agarrando mucho. Te entiendo. ¿Sabes cuánto pega? 500 de daños generales. Amigo, 2 PA eso. ¿Eh? 800. 2 PA con 800 y cura 400, ¿no? Esa raza necesita un nerfeo ya, boludo. Pero, pará, 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 pará. Pero, ¿por qué tiene tanto daño 500 de potencia? Sí, la potencia del Zeratrop, la potencia del Eni. Con los daños que se puede dar, yo, llega ahí sí. Nah, pero 800 con 2 PA, boludo. Es que eso necesita un nerfeo automático. No curar la mitad de lo que pegás, boludo. O sea, pues, no puede ser, man. Cura demasiado. Pará, y encima no está usando la variante de presa que cura. Está usando la otra. Peor todavía. La variante de presa que pega. Es que Ankama... Si no pegaría, si no pegaría, ponerle 700 y circularía... O sea, el Steamer también necesita un nerfeo, ¿no? Pero, como tal, esta raza reduce daño. Se da escudos. Pega una banda. Mete una banda de curables. O sea, esto es un nerfeo, boludo. Y encima, hace poco, lo bufearon. Claro, por eso te digo. A la rama de Agi la rebuffearon. Y la de Inter. Sí. Pero todo, todo pega. Bueno, igual para mí, el que más pega es el de... Fuerza. Pega muchísimo, boludo. El de Inter no me pega, pero el de Fuerza pega mucho. Sonrisa, manito. Estaba bien la jugadita, pero ese es el lagazo que se te metía de oro. Porque ahí chabón gastaba 4 pm en moverse, tenía que gastar muchos recursos para acercarse a mí. Sí, en realidad, tenía que gastar 2 nada más porque empujando la pala... Pero se aplacaba con la aracna. Se abría el portal. Claro, sí, sí, sí. Pero... Claro, yo ni sabía que se aplacaba. Pero... No, 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 no. No, 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 no. Escuchá la historia que subía A y G con el resumen que subió Ahora sí, ahora sí, ahora sí Tenemos resumen completito De la fecha 4 de la Superliga No dura tanto como el primero Pero, eh, Defox Tirate unos dólares, dale, Defox Unos dólares, papi, activá Le tiraba el tremendo palazo Uy, hermano, esas sagas Boludo, es como pega ese bicho 2 PA, digo que 400 Bueno, le salió crítico No, tengo 47% de resumen Amigo, este quito con estos 168 Sin crítico Y con 47% Este jueguito está re bien Y el otro pete que me quitó PA Boludo, es que bronca me dio eso Si no era de retiro Lo cogía Lo mataba a Lugi, eh Moría en ese turno Porque me quitó ¿Por qué sacó 7 PA? 7 PA me quitó Era un baritazo Un baritazo, resacón y amarre Lo abría Lo abría Yo creo que lo mataba Lo dejabas ahí ya Y además, si me dejaba 10 PA ya lo abría Porque tenía todo el bus Ah, ¿por qué en vez de hacer eso no puso portal? No sé Voy a gastar Prueba error Prueba error Prueba error ¿Por qué en vez de hacer eso no puso portal? ¿Por qué en vez de hacer eso no puso portal? ¿Por qué en vez de hacer eso no puso portal? ¿Por qué en vez de hacer eso no puso portal? ¿Por qué en vez de hacer eso no puso portal?